Sí. Te he podido comentar que esto es un cambio derrosante aquí, perdón por la palabra. No pasó nada. Toma bonita, anda. Joder, vaya, hostia. Eso sí ha llegado lejos, eh. Vale, ya es por aquí, por debajo. Toma lejos, eso te lo aseguro. Bueno, ya lo hago más tarde de entrenar y lo voy a volver a... Vamos a volver a ir al paso, que ya me... Ya está me agobio. Vale, ya es todo por la cuenta. Ya está ya. Ok. Acabo de matar un puente, pero vuelo. Hom. Te lo has llevado por cel... Vamos adelante por la zona del puente, habrá que cruzar nada más. Que hay una parte de onda, pero no pasa nada. Y luego ya es seguir todo costa nada más. Ok. Por aquí hay... Por aquí está el caballo que yo quiero. ¿Sí? Sí, por aquí cerca. Oh. O... El... No, cota. Creo que se llama... Lo apunto. Punto. Bueno, bonito. Uno blanco y uno así, grisáceo, negruzco. Está bien saberlo. No sé si hay más, la verdad es que no me he encontrado con más colores. Solo me he encontrado eso. Tengo que mirarlo en el catarro. ¡Qué sencillo! Vale, ya cuando podáis cruzar aquí a la derecha. Ok. Ah, vale. ¿Hm? ¿Hasta luego? Ah, bueno, hasta luego. Me tropezó con la rama. ¡Joder! ¡No, sí, sí, sí! Luna, te devuelvo a Luna. Luna, las cuatro patas en el suelo. Espera, te quiero que no me como otra cosa. ¡Madre mía, me lo estoy comiendo y todo! ¡Esto no puede ser! Vaya. Vaya. Hoy tienes hambre, ¿no? Sí, sí. Si os fijáis, ahí suele haber tortugas también, por aquí, por la orilla. ¿Ah? Está bien, eso está bien salvo. ¿Tortugas caimanes o tortugas normales? Tortugas normales, bueno, son medias grandes, pero a veces aparece, a veces no, pero suele haber tortugas por ahí. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Qué vergüenza, por Dios! Lo joder, joder, pues sí, sí que estás más nerviosa, ¿sí? Sí, sí, te lo he dicho. Aunque estás nerviosa. Ya, pues mira que no he hecho nada, ¿eh? En otros momentos te lo compro, pero ¿ahora? Ya, no sé. Tenía nervioso, ¿sí? De gratis. ¡Ah! ¡Ah! Está bonito el camino. La verdad que sí. Yo hago una zona que me la voy a apuntar para pescar. Sí, yo te puedo decir varias zonas para pescar, bueno, bueno. Me imagino que ya habrá sitios ya, tal, pero hay bastantes zonas escondidas por ahí que... Sí, yo vi rebuscando de vez en cuando, cuando no tengo mucho trabajo. En cuando no se muestran los cheris. El otro día encontré uno que... Era un sótano que era todo macabro. O sea, me encontré con un cuerpo descuartizado. Es que guay. Qué divertido, ¿no? Hay una casa por ahí escondida, que es la casa del terror, que es como un rollo para tortura. No. 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 Sí, nada. Hay casitas divertidas por ahí, la verdad. A ver, sí. Suelo encontrar de todo un poco por ahí, la verdad. A ver, en una zona con tanto bosque y donde no te va a encontrar ni Dios, es más común ese tipo de cosas. Sí. Bueno, el agua tampoco se encuentra fácil. Está dentro de un boquete. Está enboquetado. Lo que me gusta también son las cuevas. Hay cada cueva más guapas. Sí, 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 sí. De hecho, yo tengo pendiente una excursión rollo a cuevas y demás. Sí, yo he ido a un par de ellas. O sea, lo que pasa es que hay una que me gusta mucho, pero... Bueno, hay dos que me gustan mucho. La única pega es que están protegidas por osos grandes. Y no solo uno, sino dos o tres. Ah. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque tú sabes que el oso grande... Sí, 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 sí. Que te vea y de un sarpazo, estoy muy bueno. Claro, me pasa exactamente lo mismo que con las excursiones a la montaña. Las tengo pendientes, pero hasta que no tenga lo que necesito, no voy. De momento no es tan kamikaze como yo. Eh. Yo es que a veces me suelo recorrer un poco todo el estado. De vez en cuando viene bien, la verdad. Sí. Que no soy tan kamikaze, dices, lo soy el doble. Bueno, pues aquí se acerca de una pequeña zona que ya es un poco estrecha y habrá que coger un poquito de... A ver. Así está. Un punto más allá. Un punto más allá. Un punto me gusta lo mejor. Joder, villazorro. No sé, sí. ¿Estás lleno de zorros, tú? Pues sí. Zorro, chiquito. Que, por cierto, así un poco de cotilleo, que hablando con los ciudadanos ayer me enteré de una cosilla. Que creo que ya sé por qué el niño está aquí, coño. Ah, bueno. No, nada, nada, nada. Que me... Me ha salpicado un poco de agua en los ojos y he visto algo raro. Ah, bueno. Y me he enterado por lo que creo que el niño estaba lloriqueando ayer. Y ya no me da tanta pena, la verdad. Blanco y en botella, este hombre ha girado a la izquierda. El bosque y rodeando lo que es la orilla. Ok. Pues... Pues voy a ir un poquito más rápido que... Sí, 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 sí. De todos modos, estoy pendiente de ellos mirándoles, por eso. Cuidado que hay un par de baches. Los baches no me preocupan, me preocupan más de los árboles. Es que me los como. Hay un barco abandonado. Hay un barco. Pues sí. Pues se conoce, ¿vale? Que la... O sea, mi jefa es su madre. Y vieron a... Y la vieron en el cementerio con otras personas. A ver, por aquí sí que hay que atravesar un poco el bosque. Así que... A lo mejor ha pasado algo con alguien cercano. Por aquí con los baches. Medida de los camallos. Bañito gratuito. Sí. Bueno, yo empiezo a recomendar que... Ya en el cuidado con el agua por zonas estas que... Sí, 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 sí. Que ya tenéis mucho pez y no. Aquí hay caimanes, así que ten cuidado. Esas me llevo bien, tú tranquilo. Ambos mordemos. ¿Ambos mordéis? Sí. 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 Vaya, vaya. Hemos dejado a este hombre atrás de cojones, por cierto. Ahí. Es el primer del prozangener. Esta es la mansión de los Tanners ¿El Tanners que yo conozco? ¿Ese? Pues no sé si es el Tanners en que a usted se refiere, pero... Sé que es la mansión de los Tanners, pero no sé No sé, es que conozco a un hombre que, si no me equivoco, es su apellido, ¿sí? Sí, a veces se suele pasar para el Black Goater Bueno, vamos a continuar por aquí Voy a ir por el camino más o menos, ya un poco más tranquilo Me estoy comiendo todas las uvas Ya vamos por el caminito Ahora hay que hacer lo que yo no sé hacer, seguir los caminos No pasa nada No es por ponerte nerviosa, ¿vale? Yo te voy guiando, no te preocupes Yo voy agarrando la cintura y te voy guiando Que podría salir mal de este plan sin fisuras Aparte de golpearnos y reírnos en el proceso Pues estaba rica la rama que me comía antes Sí ¿A qué sabía? Sabía... Estaba un poco de romero, seguro Al árbol Le pones un poco de especias ¿Un poco de tomillo y vos? Espera por aquí un momentito, no? Vale No sé, por aquí, por aquí No sé Joder, eso es puntería, ¿eh, Luna? También tengo que decir Joder Es que yo en el octubre metí los caballos en el asco al de sacarlos ¿Qué es lo que dijiste? Ahí, entra Sí, sí Ya vemos súper bien, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, en esta zona ya recuerden intentar no evadir el camino Ok Ok Porque creo que nos acercamos a la zona de pantano Sí, bueno, ya estamos en el pantano, de hecho Sí, claro Ahora entiendo la nieve De hecho, eso te voy a decir yo, déjale a él delante Es que Luna hemos adelantado Ya, 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 pero... No, no te preocupes Muy bien, ustedes sigan el caminito este por aquí Lo único que no cojan ni para la derecha ni para la izquierda Suenan a ver caminones Sí Lo imagino De hecho, ahí a la derecha hay unos cuantos Pero no pase por el agua No, 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 no Y mira que de todo menos calma. Vale, pues... Solo es un tramito que hay que cruzar todo esto, todo de frente, y en el segundo cruce a la derecha. Voy a ir de pasito por el puente... No voy a ir de pasito por el puente, el caballo se asulta. Y menos mal que me ha tirado pa'lante. Los caballos se suelen asultar menos. Y haga lo que haga, no pase por la derecha. Automáticamente. Hemos hecho literalmente zigzag con tres cocodrilos. O sea... Joder... Por aquí, por aquí, por aquí. Dios mío... El baile del Daiman. Un día vendremos pa'ca a cazar Daiman. ¿Qué coño? ¡Pero venga! ¡Ay no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Pero venga! ¡No me siento, Lunita! Mira, ya que estáis ahí, señor médico... Sí. Dime. ¿Me podrías dar algo para...? Porque las vitaminas se me han bajado y... ¿Has enfermado? Sí, señor. Vale. Vale, no te preocupes. Espérate. A ver. Bájate. Sí, sí. Tú tranquilo. Si eso me pasa cada cinco segundos. Es que llevas siempre. Sí, no. Yo no suelo enfermar mucho, pero... Yo tampoco, pero tengo un montón de repuestos para esta... Maravillosa persona que quiero tantísimo, pero tiene las defensas en la mierda todo el puto rato. Exacto. Vale. ¿Qué le hago si yo? Si soy enfermita. Y, aparte, tomase un agüita que tome. Y, aparte, tomase un agüita que tome. Sí. Ah, ok. Tengo agüita por aquí. Ah, vale. Perfecto. Entonces... Si, agua siempre llevo. Suelo beber bastante agua, pero... Sí... No, pero hay gente que no lleva agua normalmente. No sé. Es como que llevan cantimploras un poco vacías de vez en cuando. Yo no sí. Vale. Pues... Un traguito. Un traguito. Y se... Y se nos mete la boca. Vale. Lo haré. Vale. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, sí. Mucho mejor. Y es que lo que no haga la menta con combinación de hierbas Que eso es mano de santo Bueno, ya ha quedado muy poco ya Ya solo he seguido el caminito este aquí a la derecha Y ya estamos llegando ya, prácticamente Me has hablado en tejón Yo también quiero Aquí sí hay sitio bonito La verdad es que sí, es súper bonito esta parte Un poco peligrosa la parte de los caimanes Pero sí, pero Tú no eras ¿Cómo me dijiste que te gustaba el peligro, no? La mitad Por eso me llevo bien con los caimanes Yo intentan correr tras mía Y yo les pego un tiro en la cabeza La derecha Sí, sí, por aquí Esto parece que no, pero es un cruce Un pati fruta, es un terron No te voy a tirar ni un Sí, son de niña Bueno, libre, que graciosa ¿Qué libre? No hay ninguna libre ¿Libre? Qué libre Ninguna, ninguna ¿Y por son de niña se puede correr? Sí, por aquí, sí Por aquí, señor Por la izquierda Lésica, vale A veces si me dices izquierda-derecha Me bugeo Sí Ya Me he percatado Te has percatado, ¿no? Yo intento señalarte Pero es que por aquí no te puedo señalar Como en otro sitio, ¿sabes? No, no entiendo Aquí casa es muy guapa, la verdad Pues sí Bueno, casa es más bien casa de clones Sí, bueno Eso de frenar no lo llevo bien No, ya, ya Un segundito Perdón Por un momento me ha parecido Que esa señora llevaba una pistola en la mano Joder ¿Qué pistolas más raras has visto tú, no? O sea ¿Qué pasa? ¿No puede abanicarse con una pistola? A ver, por poder puedes Bueno, señores Bienvenido a mi dulce hogar Joder Con permiso ¡Pero bonito! Sí ¿Qué pasa? No tengo más las flores Que se ve que las tiene muy bonitas Voy a abrir la puerta Para que podáis entrar Aquí Por ¿Te imaginas que es donde tengamos una SIT? Qué mona Encima habla de nosotros Ay, 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 ay Ahora ya hemos dormido en el mismo tablo Ya, ya, sí, eso es verdad Buen punto Bueno, aquí hay una salita de estar Que es donde nos toman Se puede tomar el té Esas cositas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por aquí está Otra pequeña salita Y para tocar el piano Para destraernos uno De vez en cuando La sala de reuniones Y oficina Y si me acompaña Al piso superior ¿Hay alguna puerta que está encerrada Porque está en reforma? Creo que esta estaba Sí, está en reforma Ah, este es el cuarto de invitados Pues menos mal que es el de invitados Sí, sí, eh Es más grande que nuestra cuadra Sí, esta es mi habitación, señores Por aquí Bonita habitación, la verdad Sí, bastante Esta creo que también está en reforma Vale, y esto se pida en la terraza Para ver el patio Oh, con adentro Me hay que vacío acá Oh, bueno Entra a aquella puerta Hasta el muelle Que es donde llamo el barco Y me pongo a casar los caimanes Eso te voy a decir Porque esa zona es Buena para caimanes Dejámosla ahí Bueno, si me acompaña Se la enseño Para que la veste Sí, claro Las fotos que ven en las paredes Son de las mujeres y hombres Que han sido casas recompensas Durante muchos años Entiendo A ver, creo que era la puerta Todavía me he liado a veces con la entrada No sé si no es esto O la otra Sexta Falta de sitio para descansar Tomarse y arreglar Ser pensativo Descansar Obvio que sí Aunque también se puede pescar aquí tranquilamente ¿Sí? Sí ¿Ah? No, no sabía que había Que se puede pescar por aquí Alguna urbina o cosas así Pero tiene que tirar la caña desde aquí Hacia algún lateral Vale Cuidado que no le pilla Vale Eso me tiene Claro Eso me cuadra más Claro Porque si ya se pidan en el agua Se ven unos pequeños ojitos Sí 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 Unos pequeños ojitos Que nos miran con deseo Ha sido salir aquí Y decir Vaya Bueno Y tengo Bueno Hola Antonio ¿Qué estás ahí? Estoy esperando que a contratar al señor Que me pondrán por aquí para poder sacar la barca Que creo que todavía no está Porque como sabe que también es un trabajo que como Es sumamente en parte peligroso porque como es valido caiga el agua pues Ya sabes lo que le espera Eh Sí Un pequeño buradito nada más Un pequeñito Bueno a ver si es un caiman pequeño Sí De todos modos vas a morir Pero Pero bueno Vas a morir a mordiquitos Los caimanes chiquititos Tienen los dientes como aguja Ya lo sé Por eso lo he dicho Y lo que son los restos de las casas y eso pues Están en reformas todavía O sea que Ah Y creo que hay algún pececito también metido en el tanque Y dando vueltas como loco No sé si están fumados o no Eh Hostia Hay uno en la esquina Que Está Lo está viviendo Sí Joder Y nada De rato No lo veo A ver que ya La broma de que estás medio ciega Vale Pero Vale ya vete Hay Hay dos peces concretos que están medio locos Hay dos peces concretos que están medio acrílicos 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 que están medio acrí